Bueno, los invitamos a que estén pendientes de Bogotá a la Carta, porque ahí podrán ver la cantidad de cosas que se puede hacer en Bogotá, la cantidad de cosas que se pueden hacer en Bogotá. Sí, en Bogotá a la Carta, pues como su nombre lo dice, pueden ver lo que hay en Bogotá, a la Carta. Sí, para que queden ustedes, mejor dicho, programados a la Carta, es la cantidad de cosas para disfrutar. Pidan a la Carta, la Carta, hay entrada, hay postre, hay sopas, lo que ustedes prefieren. Y cuando Santiago entra a un lugar de esos que ustedes vieron en Bogotá a la Carta, se vuelven locos, se vuelven locos, aunque Santiago no necesariamente se lo van a encontrar. Locos y locas se vuelven. Bueno, gracias. Visiten Bogotá a la Carta. Bueno, Martín tuvo un problema, se rascó una caracha de la operación que le hicieron y no los puede invitar como yo voy a hacer, invitarlos, no invitarlos, invitarlos a que compren la boleta, que estudien en Bogotá a la Carta y vayan al Teatro ABC el 8 de junio a ver el Sit-Down Tragedy. ¿Algo más? Sí, a las 8 de la noche, eso cae sábado. Cae sábado. Si llegan a las 10, llegan tarde, tienen que llegar a las 8. A las 7 no despachamos, desde las 8. Toda la información la podrán encontrar en bogotalacarta.com Para eso me necesitaba saber. ¿Tú uno? Gracias. 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 Gracias.